¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aquí va a terminar los dos! ¡Descubrimos como eran las cosas! Y si nadie los ojos nos esperaba ¡Aplausos! ¡A dónde de ese debo estar! Entonces deshaceré hechizos Pero no habría para estar en mi mea Y tú ya van a desaparecer Nuestra sociedad no ayuda mucho, mientras no pasas bien, yo lucho. Quizás en la mañana que juntamos nosotros, descubrimos cómo eran las cosas. Y si nadie los solos nos debe, transportarnos a donde queremos estar. Quizás en la mañana que juntamos nosotros, descubrimos cómo eran las cosas. Y si nadie los solos nos debe, transportarnos a donde queremos estar. Y si nadie los solos nos debe, transportarnos a donde queremos estar. Quizás en la mañana que juntamos nosotros, descubrimos cómo eran las cosas. Y si nadie los solos nos debe, transportarnos a donde deseamos estar. Quizás en la mañana que juntamos nosotros, descubrimos cómo eran las cosas. Y si nadie los solos nos debe, transportarnos a donde deseamos estar. Quizás en la mañana que juntamos nosotros, descubrimos cómo eran las cosas. Quizás en la mañana que juntamos nosotros, descubrimos cómo eran las cosas.